Tiene las dos funciones, tanto para regular la actuación del propio policía como para cuando la gente también señala que el policía actúa de manera irregular, también eso servirá mucho para que en su caso ya sea el juez propio calificador o el juez de paz sea quien nos apoye para esos juzgados que tenemos nosotros en justicia cívica o en su caso también, por qué no decirlo, que sea un instrumento para el Ministerio Público cuando se quiera hacer a llegar de mayor información. Será estrictamente lo que la ley nos permite hacer, estaremos trabajando. Criterios creo que no habrá aquí en este sentido, será apégate totalmente a lo que la ley te permite hacer en las obligaciones que tenemos como servidores públicos y ahí determinaremos qué podemos aplicar. Y que los policías no puedan tener ese manejo directo de la cámara y que no se pueda alterar alguna información. Algo importante, estos equipos pueden ser nada más manejados incluso por nosotros de manera directa desde el centro de comunicaciones para que el policía no pueda tener acceso a apagarla, encenderla cuando le pueda convenir. Ese equipo estará funcionando desde que se lo entrego hasta que salga. Podemos tener, hay la versión de que podemos en tiempo real estar viendo las cosas acá en el centro de comunicaciones para que no haya ninguna manipulación y no se presten a malas interpretaciones. Hasta ahorita, afortunadamente, hemos tenido los procesos ministeriales o judiciales a favor de nosotros. Se ha podido acreditar el tema del ejercicio de un deber o la defensa propia de la vida y afortunadamente el personal sigue trabajando. Hay algunos que siguen todavía abiertos, pero será ya determinación del, en su caso del Ministerio Público, la posible consignación o en su caso el juez también determine ya una sentencia. ¿Cada vez es más común que agredan a los policías? Sí, es casi clásico en el trabajo a diario, donde recibimos golpes, hay gente que agrede el elemento, tenemos situaciones de agresiones con armas blancas, armas contusas, y bueno, el caso de que no es tan común, pero sí ha habido situaciones de agresión con arma de fuego.